Brr, brr, Marcianeque Ella luce como Harley pero fuma como Marley Ese culo yo le invoco como el Charlie Charlie Menea los calve escuchándote Maya y el Balvin Ready pa' meterte hasta la morning Ella quiere más, no olearte el blonde Yo me fumo el otro mientras yo le quito ese pantalón Sabe que yo no tengo comparación Por eso quiere un vacile VIP dentro de mi habitación Mientras tira pelas me hago el tonto En la nave haciendo trompo Como Totolata y marrompo El que quiera montarse será to' lo de ese monto Rajamos la pista como rajamos la puta Vamos por la ruta, to' librando de la yuta El dinero gastamos porque se nos da la mano A los reptilianos to' la baby nos robamos Mejor corte le damos, to' milones son de gramos Una puta me llamo y directo pa' grano Cabañas arrendamos, en la noche descansamos En el día joseamos, positivo que pensamos Hoy nuevo pa'l party Traje tu, si traje, coje, está de mari Y despertado en Miami En un yate Con la vista panoramic Hoy nuevo pa'l party Traje tu, si traje, coje, está de mari Y despertado en Miami En un yate Con la vista panoramic Vamos a ver si te pela y a la vez te trapa pela Pero yo no quiero rela Pura buena tela Le meto mientras tomo Chela de la estela Dándole a capela Era, fiera, mera Soy tu deseo cumplido si justo en la siete esfera No hable de amor, no venga con la cera Ponte en la pose que seré que tu buri rompera Esa gata de la cama se pone bandera Mami que tú quieres, yo me soro lo que quieras Tú pretendientes no celas porque tienes la pera Sabes que me conseguí el panamera Mera Marciane que Ay, ay, el mejor está Ella que eres perreo, malianteo, yo le voy a dar Si no estás joda, esa nina la voy a enamorar Eso es pa' ti esta noche y te voy a quitar La adrenalina está subiendo y no va a parar Lo que busca perreo, malianteo, yo le doy Ya tú sabes, soy tu menos Floyd Soy un chico malo como un bad boy Andamos a los malditos instalados en el Enjoy La poli verde por casarme y no pasa nada Cada lado que vamos llegamos en caravana Y compas cocinando como todas las mañanas Estamos otros leves, somos todas antirrana Hoy nos vamos pa'l Paris Traje tus y traje cosas de esta de Mari Y despertamos Miami En un yate con la vista Panorami Música Y ahora ya te voy ya Música Micà Música 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 Música